El grupo de escuela de danzas Total Gym participó en un evento competitivo a nivel nacional de danza, el torneo argentino de aeróbica y danza, y las chicas han obtenido en dos categorías, Work Dance Libre Juvenil A y Ritmos Caribeño Salsa Estilo Juvenil, el puesto de campeonas nacionales Elite. ¿Esto qué significa? ¿Por qué resaltás tanto lo de Elite? En realidad las categorías, las disciplinas se dividen en dos tipos de categorías, las promocionales, cierto puntaje de 75 puntos hacia abajo y de 75 para arriba son Elite, los puestos. Entonces después las coreografías que clasifican en Elite pueden proyectar a torneos internacionales y las que clasifican en primer puesto Elite pueden clasificar a torneos internacionales de mayor convocatoria. ¿Hubo mucha competencia? Hubo mucha competencia, todo el país es torneo argentino de aeróbica y danza. Bueno, precisamente esto de Elite, esta explicación que dabas, abrió puertas, ¿no? ¿A dónde? Sí, estamos muy felices. Tenemos la posibilidad de viajar con los dos grupos a Brasil en el mes de junio, al torneo internacional Mary Rose. Eso se realiza en el estado de Santa Catarina, en Itajaí, que es una ciudad vecina a Camboriú. Y también en el mes de noviembre del año que viene, otra posibilidad que es la de viajar al torneo internacional All the Dance en Orlando, Estados Unidos. Bien, ¿todas posibilidades o ya hay algo concretado, se podría decir? Todas posibilidades por el momento, haremos todo lo posible. La parte económica fue un rol preponderante, ¿no? Y sí, es difícil más que es una actividad que se hace todo a pulmones, amateur, así que intentaremos lograr esponsos y gente que se nos acerque para ayudarnos. ¿Esta era la primera vez que competía en un examen así? No, nosotros ya hemos participado en el torneo argentino de aeróbica y danza hace 19 años que se presenta a la escuela. Y a nivel internacional, este año fue la primera vez, en Brasil ya estuvimos con un grupito de seis participantes y obtuvieron el cuarto puesto a nivel sudamericano. Así que vamos explorando. La verdad que poder tener la posibilidad de salir al exterior con los alumnos que son juveniles es motivación pura.